¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! Vuelve la Liga y Atlético de Madrid reciba a Barcelona este sábado. Dale like al video si crees que Barcelona ganará este partido y comenta si crees que Atlético de Madrid ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver todos los partidos del Barcelona en vivo en tu país. Y no te pierdas de los memes al final de cada video. El colchonero llega a este partido como tercero de la liga con 17 unidades a solo 3 del sorprendente líder Real Sociedad. En su último juego, Atlético leó 4-0 a Cádiz. En la Champions League está segundo con 4 unidades en 3 partidos por encima de Lokomotiv y Salzburgo, pero por debajo de Bayern en el grupo A. El reencuentro entre Lionel Messi y Luis Suárez no se podrá dar, ya que Diego Simeone no podrá contar con el delantero, quien se contagió de COVID mientras estaba con la selección uruguaya en las eliminatorias suramericanas. Su principal suplente, Diego Costa, llevó a Messi en jugar por una lesión muscular en el muslo izquierdo y llegaría con lo justo para este partido. Otras opciones son Marcos Llorente y Ángel Correa para jugar del lado de Joao Félix. Por el lado del Barcelona, el equipo de Lionel Messi se está recuperando de la mala racha que llevaba en la liga. En la fecha pasada venció 5-2 a Betis y en la Champions League sigue a paso firme con 9 puntos sobre 9 y como líder absoluto del grupo G. Ronald Koeman no podrá contar con Sergio Busquets, quien se lesionó el pasado sábado jugando con su selección ante Suiza. El pronóstico para este partido es un 2-0 a favor del Barcelona. Dime en los comentarios quién crees que ganará el partido y quién piensas que marcará gol. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Movistar La Liga en España, por Espion 2 en Sudamérica, en Estados Unidos por Viena Sports o Fanatis y en México por Sky Sports. El Atlético de Madrid vs Barcelona lo podrás disfrutar el sábado 21 de noviembre en los siguientes horarios. México, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua 2 p.m. Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Panamá 3 p.m. España, Francia e Italia, 9 p.m. Venezuela, República Dominicana y Bolivia, 4 p.m. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 5 p.m. Griezmann vuelve a fallar, pero ahora es un penal, todos los culis. ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. Messi marcando su primer gol de jugada en tres meses, culis. Luis Suárez no jugará contra el Barça por COVID, amantes del fútbol. ¿Al fin conseguiste ganar el Liga? Sí. ¿Cuánto te costó? Todo. ¿Anzou Fati se rompe el menisco? Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Messi caminando ante el Dínamo, y ahora está en la banca. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Todos ellos fueron baja cuando se tenían que enfrentar al Barça. ¡Brujo! Me sigo viendo cómo Griezmann falló un penal. Un penal que pudo ser suyo. ¡Qué hombre tan estúpido! Le doy las gracias al Madrid por no ficharme. Ahora estoy donde quería estar. ¿Cómo? Es el elegido. En 2017, el Barça pudo fichar a Mbappé por 100 millones. En vez de eso, pagó 105 por Dembélé. No me parece que este chico sea muy listo. Nunca serás mejor que Messi. Tú nunca comerás en su mesa. Ah, te entiendo, mi viejo. Dembélé la temporada pasada. ¡Amá! ¡Me volví a lesionar! Dembélé esta temporada. ¡Volví a anotar para mi equipo! ¡Sí, aumentó su ki de golpe! Primer gol de Pedri con el Barça. Ah, esto hay que celebrarlo. ¡Música! Coman, Ricky no tiene nivel físico para jugar. Busquets. ¡Eso no tiene sentido! Estoy listo para el Barcelona. Luis Suárez da positivo en la fecha FIFA. ¡No! ¡Maldición! Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazan TW. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete y dale a like! 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 Gracias por ver el video.